¿Y te hacés el Equisito? ¿Y te hacés el Equisito? ¿Jugaste ahí hoy? No jugaste La escuché a Natalia Negri ¿Te gustó? Notón Amiga, amiga Natalia Más que Notón Es importante lo que vas Amiga en serio No, no, claro Yo la conozco cuando ella tenía 20 Era así un bebé Yo tenía 5 Y te quiere mucho Yo la quiero mucho a ella Y bueno, recuerda, era una nena Sí, ella quiere Limpiarse Borrar Y tiene razón No el pasado Quiere borrar ese momento feo Que era la piña La parte sensacionalista ¿Entendés? Sensacionalista Es como que A mí me tienen un video De cuando me peleé Bueno, uno de los que me peleé Con Alzogaray, hermano Que me puteo A mí me encanta ese video Además, lo estoy pasando al aire hoy No sé si no lo paso Pero si tenés algo que no te gusta Momento histórico de Canal 9 ¿Eh? Momento histórico Momento histórico Pico de rating Si no, Sebastián, señor Yo me voy Me voy a Si una Está ahí Todavía está ahí Lo estoy viendo Sí, un gusano Si una En Checopar Me hace callar la boca Si una de Alzogaray Me hace callar la boca Me voy del país Me acuerdo Me recuerdo Que Rosín ¿Quién estaba en ese programa? Rosín, pobrecito Estaba El Negro Oro Patricia Micio Patricia Micio Estaba Beto Casilla Lito Pinto Lito Pinto Que mi querido Lito Pinto Se sentó al lado Hermoso trampa Hermoso trampa Un delincuente televisivo Un delincuente televisivo Lito trabajó con mi viejo El día de las piñas de Samir El día de las piñas de Samir Tardó dos horas para sacarle el saco Levanto Levanto se levantaba nunca No sabía qué hacer No, tenía el saco pegado Sí, sí No se podía levantar Un cobarde total Un cagón Un cagón Un gran tipo Un gran tipo Muy bueno Lito Muy buen chico Muy gracioso Bueno Y pero Ahí se portaron mal Los compañeros Muy mal ¿Quién? Micio nunca fue una buena mina Ah, ¿no? Que en paz descanse Micio Le importaba a ella Y nada más que ella Le importaba un carajo Y El Negro Oro Andaba en dupla Con Micio Y entonces en cambio De decirte ¿Conducían los dos? Claro No, conducía yo Ah, conducía No, no me acuerdo Te juro que no Te voy a contar la historia Sí Que eso te enseña Como dije de una nota El otro día No le doy la espalda a nadie Me llama Daniel Haddad Y me dice Maestro ¿Le animás a hacer un magazine? Sí A la tarde Sí Al otro día me llama Y me dice Mira, se enteró el Negro Que vamos a hacer un magazine Quiere estar él Bueno Dice ¿Y no me ponés a Beto Cacela? Que recién arrancaba Betito Sí Le digo Pero te lo cambio Por Lito Pinto ¿Vos me ponés a Lito Pinto Que es mi amigo? Sí Está bien Y pasa Carmen Barbieri Caminando Y me dice ¿La ponemos a Carmen como mujer? ¿Como mujer? Es claro En el cupo Sí, sí, sí Le digo La verdad que Que sí Medio boludo que dije No, como mujer No, está bien Se entendió perfecto Le digo No, ahora hay que explicar todo Porque te mandan a poner el verde Yo lo entendí Entonces agarra Le digo No Era la época Carmen con los pelos parados Manébola Sí, sí, sí Algo más light Y justo pasaba Patricia Micio Estaba casada con El Tano Bete A verlo a Beto Vino Que después fue el marido Claro Entonces Le digo No podés ir Patricia Me parece que es light Claro Dale Ponemos No sabés Patricia Micio Hablaba Viste Sácalo Echalo No Qué mala Terrible Tremendo Terrible Después de esa pelea Sé que subieron un par Y dijeron Tienes que sacarlo Porque Desmerece el programa Me fui Al tiempo Rosín me vino a buscar Volvé Después volví al programa Y a los 15 días Me dicen Mami Tómate un tiempo Que estás muy nervioso Tómate una vacación Sí Yo me tomé un tiempo Pero ellos duraron 10 días Claro Empezaron a Eso te iba a decir No terminó No Beto se fue Se fue el hito Claro Quedaron solo los que querían quedar solos Claro Eso era el canal 9 Que era de Daniel Que compró Daniel Que había comprado Además Estaba mi viejo Claro Mi viejo estaba la noche Se llamaba Intratables no No Implacables El primero in No Fue el primero No Fue el primero implacables Mi viejo Estaban indomables Indomables En América Con Virts Y Adal le dice Venite a canal 9 Dice Pero yo quiero ser indomable La estaba rompiendo en indomables Que lo había reemplazado A Lucho Avilés Claro Antes había estado real No No Indomables era Lucho Avilés Después mi viejo Y después Petinato Petinato ¿Es el de Beers? Sí En América Y después fue a canal 9 Así que no Sí, sí, sí No, no No te digo Yo ni tiene una memoria No, no, no Vos te confundís con Puff Puff Preparen a punto de fuego No Intrusa en la noche El de los locos Que iba a la locomotora llena de nanos Zap 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 Que bárbaros Polino Ese era Polino Que bárbaro Ese era lo bizarro de la Fauci Ese le ganó a mi viejo en los 90 No No 10 puntos Enano 10 puntos El marido de Adriana Aguirre Un día paso caminando para maquillaje Y me cae un enano Levanto de un estudio Y atrás se tira a matarlo El marido de Adriana Aguirre Todo ensangrentado Claro Ahí no fue que le vino la ambulancia Ah, no Eso fue con mi viejo Eso fue con mi viejo Que le llegó la ambulancia Que estaba este la Barbie Estaba la Barbie Este que La Barbie Drag Queen Drag Queen Drag Queen No sé qué mierda Estaba Larva 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 ¿Eh? Que murió No me acuerdo Continúa Un minuto de silencio Un minuto de silencio Por Larva Guido Zuller Que se casó Con una chica que conocí Ahí en el estudio Guido Zuller Guido Zuller No se había casado con Leilana Larva También Era peticito ¿Cómo se llamaba? El hijo de Guido Zuller Tomasito Tomasito Se casó con Tomasito Sí, sí, eso fue después Bueno Pero el Zap se casó con esta chica Escuchame Se está quedando de risa Bolea Dice que él era el poli de la puerta ¡Claro! Bolea sabe todo Bolea sabe todo Hay que matarlo a Bolea Porque tiene mucha información No, Bolea veía todo El tráfico de personas Todo Yo te conté lo que le pasó Viste que ahora es el chofer De Juan Cruz Habría custodio Sí, custodio Mucho más que un chofer No, claro El chofer no es El custodio Lo maneja todo Bueno, sabes una cosa El otro día Lo bajó a Juan Cruz En tabaco Y tenía una porción De pizza guardada Te cuenta todo Qué chuma Chuma de barrio Y se la muerde Y se me salió el diente Tuvo tres Escuchame Estamos hablando de los policías Los dueños de la zona de América Claro Honduras Honduras Tendría que trabajar en la red A esta altura Somos hermanos Sí, totalmente Con eso Escuchá Escuchá esto Me dicen Está bien Uy, Dios Me pega bien a la pelota Vos pensás ganar a la tarde Con esto Escuchame Escuchá esto Un día me dicen los goleas Che, Bobby Vamos a tirar a San Fernando El tiro Digo, bueno ¿Quiénes van? Vamos nosotros Con los chicos Y el custodio de esos fobites ¿Verdad? El hombre galera El chino ¿Y qué iban a hacer? Perdón, no entendí Ir a tirar A tirar blanco Polígono Polígono Le había regalado Le había dado esos fobites Es un deporte Claro Le había comprado una pistola Al custodio Para que lo cuide El tipo no sabía tirar Llego al polígono Hola, ¿cómo te va? Me anoto Che, dice los que vinieron con vos Ahí están los blancos Estaban los blancos Corazón, cerebro Panza, cerebro Corazón ¿Cómo tiran? Uy, me van a cagar Se van a cagar la risa de mí Claro ¿Cómo pégame? De cinco metros Viste, pum, pum, pum Llego al box Escucha esto Estaban los dos bolea Con los hijos chiquitos Y el custodio de esos fobites Todo dentro de un box Apretado Un poco le dio Con las armas cargadas No Te lo juro Bolea Te lo juro por Dios Que ya me digan si es mentira Pará, pará Esto no es todo No Tenían el blanco A 20 centímetros Y le tiraban de al lado A la bola También le tiraban Porque Dicen capital Los enfrentamientos Son cuerpo a cuerpo No, te juro Entonces Llaman de acá, ¿no? Pum Sí Claro, tipo las películas Viste que Se pegan el arma al pecho Llama a Gerardo ¿Dónde está? Y el boludo del custodio Pon el teléfono En la época del Star Tag Pon el teléfono Y dice Gerardo, ¿usted me compró la pistola? Mire, estoy entrenando Pum Pum Al lado del audífono Te rompió todo Eso A ver Ahí está escribiendo Bolea No lo puedo creer Impresentable Bolea Cristian se llamaba O sea Es verdad Mirá Es Es verdad Escúchame Yo era el poli Bolea está tratando Bolea está tratando Hablar con De Negri Para que borren su pasado Chao Chao